Aquí estamos con Roberto, él visitó el colegio Simón Bolívar y observó algunos juegos didácticos. ¿Qué son los juegos? La enseñanza de estos textos o los cuentos que ellos leen o las enseñanzas que se dan a través de este software. Y también podemos ver que los niños tienen mucho interés en este software. Es muy importante la ayuda del profesor o profesora, puesto que los orienta, los organiza y hace que todos puedan seguir a un mismo ritmo. Y podemos ver que la aplicación también ayuda a que ellos puedan aprender jugando y puedan experimentar de diferentes formas el mismo tema. ¿Y qué fue la cosa que abrió tus ojos el más hoy día? Permite tener diferentes niveles de aprendizaje y cada uno va avanzando de acuerdo a su ritmo. Ok, gracias. De nada.